Milo, ojalá estés a la tabla de ahí buena onda, entonces lo que hay que hacer es tratar de emparejar, igual descubrir aquí va, en esquina va, primero allá va, para que la gente pueda entrar y pasar, para emparejar bien bien ahí, si porque ya tiene 7 días ya de acción, no, ya sábado, domingo, lunes, martes, viernes, si va, 7 días, 7 días, ya está ahí, ya está ahí dos días ya, pero ahora está traer la fiocha de aquí, eso no lo hace así nada más, ¿lo que pasa es que se la viven ahí la entrada, obviamente la gente ha estado entrando allá, los carros entran allá y pues ya, dijeron que el agua sale solo, todo, todo el agua que estoy bajando, ¿no te quería ir? Ajá, no quiere sudar por eso. Venimos aquí a trabajar los gastos. Las mujeres van a hacer fresco. De una vez nos van a hacer fresco. ¿Fresco de jamarca te va a hacer? Fresco de jamarca te va a hacer así. Agarra camina. Y bueno recibir ese fresco. Esa es la caída para que ve. Trae fresco. No lo recibimos. Por Dios que se lo van a dar ni cuenta. Y bueno recibieron. De repente trae flujo ahí. Ah, flujo. Usted es un exagerado. Déjalo cuando tengan los mujeres. Cuando tengan no las tenemos pues. No, no las tenemos. Así le van a dar flujo. Jajaja. ¿Vos hombre? Jajaja. Tranquilo hombre. Bueno pues. Toca la coñada. Todo esto. Está eso. Milo pariendo con la carretera. No lo puede quitar. Jajajaja. Jajaja. 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 Que el mero pegue. Pero ahí no. Como la ven que. Es pacán. Quedó bien el. El trabajito. Quedó bien. El trabajito. Y hay más espacio. Ah si. Ahorita se ve que está más amplio. Acomorzado. En el otro canal del buitre. Jajaja. Jajaja. Pusieron de titulo. El Wilder manda a revelar la entrada de la Kelly. Para que no se manche los pies. Jajaja. Para. Jajaja. Ya no puede hacer nada. Porque todo. Jajaja. Y casi lo hicimos por pelón. Para que no se manche los pies. Jajaja. Jajaja. Si porque si no. Para que no se manche los pies. Jajaja. Una escoba traete. De los. ¿Ahí traes a que? Ah no. Jajaja. Yo veo que eso corta. Jajaja. Jajaja. Miren la. Jaja. Jajaja. Jajaja. al revés al revés no no al revés al revés al revés Tengo que pegarle con unas piochas espacios. Ahi estaba la cova y no la trajeron. No se es tanto espacios que esta como que quitando espinas de pepado. Esta mas bien lo que dure el videro y el cerro. Esta mas bien lo que dure el videro y el cerro. Aqui si trabajamos no andamos a ir a las paja. Esta mas bien lo que dure el cerro. Esta parece el coche. De una forma o otra siempre queda mal. Esta mas bien lo que esta arruinando la tele. Vos querias que y la tarra. Es que mira me lo lleve. La gente escucha que hay trabajadores. Y yo bien. Entonces me voy a sentar. Disculpe patrón. Dale para allá ve. Para allá ya que tienes ahí. Deja la tierra. Deja la tierra. Ellos quieren meter los zapatos. Dos minutos. Descansada. Mala onda que te mato. 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 Te mato. Qitalo hay pana. Mira. Muchos dirian. Ese pendejo para que trae eso. Para hacer eso. Y mas luego. Vieron vamos. En termine de un minuto. Ayer comí chile serrano Me soltaste el balado Ayer comí chile serrano Ayer comí chile serrano Milo ahí estaba Igual que Wilde Para ganar tiempo Mira pelotas de escobita Para volar O sea que la Morelia es puro hombre Mira las otras tres que están allá Pero doña metase quieta Ayer comí chile Para que si son escritoras Ah la Morelia Y a cabal Va a ponerle este Te ponerles un carro Te ponerles un carro No aguanta pa no aguanta No aguanta pa no aguanta Ayer comí chile señores y señores Ya saben va Cuando quiera que felicitara Los va a bajar como que fuera Ayer que es curva No hombre Así vas a llevar la linea Se va a tomar un ojo para medir Para que salga el resto Para medir algo así ¿Nos van a hacer el fresco? ¿Está bueno? ¿Van a hacer el fresco? Se van a apretar el baño Hay un baño de vestidos Hasta que le peguen Se va a quedar caja Un gran empeine De esa banda de piernas Mira está comprando Naranja para hacer fresco ¿Se acuerdan del hoyo que se hacía aquí? ¿Te acuerdas? Si No hombre, el hoyo que se hacía aquí cuando pasábamos en las llantas Se metían, va Ahí está la pala ¿Ah? Mira el choca donde estamos acá No choca, hombre Ahí está con la carreta Es que ahí está la carreta, ¿por qué trajimos carreta? Eso no es Dame la pala ¿Por qué se trae piedra? Mejor de su bota, pero no hay algo Que se amarra bien Si Cuando se amara bien Si Cuando se amara bien Cuando llueve Vamos a caer Tierra Blanca Todo el solo No, no No, no No, no Está ligado ¿Te ayudo? No Gracias Te ayudo, senera Rápido, rápido Rápido Deja pelón con sus cobertos ¿Sabes cómo se ocupa la pala? ¿Sabes cómo se ocupa la pala? ¿Sabes cómo se ocupa la pala? ¡Baja allá! ¿Lo pongo para la chapea? ¿Ven a hacer así? ¡No lo quiero! ¡Está pagando esto! ¡Está yendo mal! Están jugando hace veces Le hace mal de estar jugando a la burra ¡Pelón está conquistando la Morelia! ¡Pelón está conquistando la Morelia! ¡Pelón está conquistando la Morelia! ¡Se viene! ¡Se viene a echar aire! La segunda parte de Morelia con pelón Me compraste una otra ¡Va! ¡Dos bullies! Voy a comprar agua pura ¡Ya lo sabía! ¡Ya es la que te queda? ¡Ya es tu fa! ¡Aquí te regaló la... ¡Fuién la hora de la dirección! ¡Simon! En ese par y te dice conévame pesto ¡A tu! ¡Púcle el pa' mi... ¡Púcle el pa' mi ave! ¡Es ese ahí, por ahí ese... ¡Mauricio, van a decir! ¡Mauricio, aquí están! ¡Ustedes tienen que ir a pagar el banco! ¡A tu! ¡Qué le vas a cobrar! ¡Qué le vas a cobrar! ¡Oh, Dios mío! ¿Te laves esas palas, por favor? ¿No? ¿Estás trabajando, chavo? Estás trabajando, no mirás a este chavo. Qué casualidad que les van a venir a trabajar a pelón. Para que lo miren, Dios. ¿Para que quieran su ayudita? ¡Aaah! 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 ¡Roja! ¡Aah! ¡Peloz! ¡Vamos y el burro! ¡Vamos especial! ¡Séclate! ¡Dice! ¡Te muestre que tenés! ¡Para la agua tengo yo, papá! ¡Te lo ha regalado! ¡En el agüito nos la echamos! ¡Aah! ¡Tengo yo! ¡Séclate! ¡Por eso no te regalo nada! ¿Vos?! ¡Porque te voy a andar regalando! ¿Si tenés tu mamá y sin dos patas? ¡Tú mal! ya no anda ya? bien dame lo que? plate hace vuelta la cindy dale para cuando el resto dice mira pelón esto es diosnado sabes que dice marco? regalar un dulce para que lo pague ahí con super blue y del cerote no te lo pese a la boca peco pero este es el astrillo dice mira ahí ahhh este cuchillo lo esta diciendo ahhh esta es la pelón a ver como que es esa chicha mordida por el autocarro que debe usarlo a ver venga no va tu esta bien la vida tuya donde la va a echar? donde la va a echar? donde la va a echar? callo aqui hay que quitarle esos motos de ahi para que la cabra se pueda entrar por la cabra que la va a echar? ahhh viste a mover de adelante el cual? carra de adelante para que la hay que mover? a ver a ver a ver a ver a ver donde la va a botar? ahi ve ahi cabe todo bien ahi si lo que se coloca la mano se va a hacer para que se vea allá ah para que se vea allá ah para que se vea allá no es para que se vea todo no es para que se vea allá no es para que se vea allá no hay pulgados que se vea en Morelia no es para que se vea esta cosa la roja se vea allá si la roja se vea allá no es para que lo pecan se vea allá se vea allá como se vea allá que se vea allá Así nos ganamos la vida nosotros aquí. Muchachos. Así nos ganamos la vida nosotros aquí trabajando honestamente. Sí. Social. Sí. Y en Nacer, ese pelón que ya aguanta. Sí, está bien. Sí, está bien. Van a ver cómo descarga una máquina aquí en Guatemala. Vean cómo descarga la máquina de Guatemala. Bien. ¡Pero! 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 ¡Mete tu dedo ahí pelón! ¿Eh? ¿Cállate? ¡No tengo que hacerla!